¡Otero! 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 No me grites, no me grites. Te he dicho mil veces que aquí los vecinos son muy tranquilos, por favor, María. Tengo unas ganas de que te mudes por un vacío malo. Pero no, ¿pero qué? Dale, vamos echando para el canal. Primero, hay que desinfectarte, querido. ¿Cómo desinfectarme? Yo me acabo de bañar, me acabo de afectar muy bien. O sea, serás tú en tu casa, pero en la calle hay ébola, hay fiebres con nombres extraños, chukungungas de esas. Yo no quiero que mi carro esté... Señora, cuidado con el traje. Cuidado, cuidado, ya. Ya, perfecto. Perfecto, ya. Quítate el pantalón. ¿Para qué? Para desinfectarte. Estoy en plena caja. Señora, no. Dale. Está frío. Cúntate. Hazme, por favor. Lo único que te pido, María, por favor, es... que... María. ¿Qué te pasa? Este taxi se acogió, ¿no? Sí, es que venía un enano acá adelante y no me dio tiempo correr el asiento para atrás. Pero esto qué cosa... Bueno, está bien. Lo único que necesito, María, es un viaje tranquilo, en paz. Tranquilo. No te preocupes. ¿Qué quieres? Música. No. Me estoy concentrando. Quiero tranquilidad. Bueno, eso mismo. Aquí siempre hay tremenda tranquilidad. Suave que no quepo. Tranquilo. Nos vamos para el 41. Dale suave. Dale suave. ¡Eh! ¡Guani! Muchacho. A ver, María, no te vayas a echar para... A la mía. Te voy a dejar embarcado, amigo. Qué lindo. Yo te voy a dejar a ti embarcado. Oye, Puro, me hace fuerte que me aguante las cajitas. Como Puro, como Puro. Que la cuida como si fueran cuidas. A ver, esto es de cariño. La gente te quiere, el pueblo te quiere y te respeta. Ok. Nos fuimos. ¿Esto qué cosa es? Si se puede saber. Puro, eso son dos mil pastillitas de viagra. Te hace falta. Normal te estudias de una. Y tres mil desanax. Para vender los viejitos. Tú sabes. Mira, lucharla. Ah, está cierto. Usted es libre de medicina. Sí, muchacho. Mira que los artistas son creativos. Qué libres. Son fachados. Lo que pasa es que si la policía viene, como tú eres artista, a ti no te van a decir nada. No, pero mira, a mí sí no me puede buscar un tremendo lío con esto. ¿Cómo que no? Déjame decirte. Oye la, oye la, oye la. A ti, oye la. Oye, frena, frena, frena. ¿Dónde tú sacaste a este tipo? No, 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 no. Óyeme, óyeme, óyeme. Pero como tú ves a mí. Oye, para ahora, oye, para ahora, oye. Tienes ahora, yo voy echando. Acero, Otero, te pones con tremenda. Pero tú me vas a meter en ese lío mío ahora. Pero eso no es nada. Tú me vas a tener que llevar las caras. ¡Ah! ¡Ay! Un cono, un cono. Un cono, tiraron un cono. ¡Pero, padre! Qué bueno, mi hermano. ¿Cómo estás? Te tengo que ir atrás de atrás, tú ves. Que tiraste eso a decirme. Sí. ¿Quién es usted? Bro, sal. Te tengo que ir contigo. Si saco, no puedo entrar otra vez. Vale, que yo acabo de ir de Cuba, por favor. Ay, mi madre. Vale, Dios. Todavía la gente te recuerda con tremendo cariño. A mí este hombre, que me parece a quien tal, que él es tu fan número uno de Cuba. Ay, mi madre. ¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? Un selfie, va. No, no, no. Acabo de ir de Cuba, no tengo teléfono. ¿Acabo de ir de Cuba? Sí, compadre. Bienvenido, bienvenido. Pero tengo lo tuyo. ¿Qué cosa? ¿Para el show? No, el show mío está completo. No, ¿qué va? ¿Qué va? Te falta un bailarín. No, hijo. Tienes un bailarín a mujeres, pero te falta un bailarín a hombres. Eso es lógica. No puedo meter a más a nadie. No puedo meter a más a nadie. Tienes que hablar con la gente. No, no, viejo, güey. Yo tengo al tipo para ti. Yo tengo al hombre para ti, ¿verdad? Lo único que tiene que verlo. Escúchalo, que el hombre viva de Cuba. Espérenlo, sea fuga. Está bien, perfecto. Tiene que verlo. ¿Quién es usted? Usted. ¿Y eso? ¡Está genial, hijo! ¡No! ¡Operate con el Medicaid que me dan aquí! ¡Cállate! ¿Usted es bailarín? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Su nombre? ¿Su nombre cuál es? Jorge. Ah, Jorge, para tu diablo. ¿Es así? ¿Entré a Miami así? Sí. ¡Qué pecho! ¡Y se pinchó! ¡Voy a mí! ¡Chao! 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 ¡No, no, sigue! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga dando vueltas para creer en usted! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Esperen un momentito. No necesito ningún bailarín. Muchas gracias. Pero si usted necesita algún trabajo, vaya allí y hable con la producción del canal. ¿Ok? ¡Perfecto! Vaya con la producción del canal, que ya me tengo que ir para el canal. Señor, ¿a dónde va usted? ¿Eh? ¡Arriba las manos! ¿Cómo arriba las manos? ¡Arriba las manos! Pero ¿por qué oficial? ¿Hay desorden público este que ustedes tienen aquí? No, ningún desorden. No, no. El problema es que este muchacho, que acaba de llegar de Cuba. Me está tocando. Espérense. ¿Y este quién es? Es un bailarín que acaba de llegar de Cuba. ¿Me entiendes? Ah, llegó de Cuba. Sí, entonces me estaba haciendo una demostración. No, no, pero que salga. Sí, que salga, que salga. Sal, sal, sal. Yo tengo parol. Yo tengo parol. ¿Tú tienes parol, no? ¿Tú sabes hacer bailar? Yo bailo. ¿Baila ahí? Baila, pero baila dando vueltas. Ahí. Bailando en medio de la calle. Bailando en medio de la calle. Oye. Vas preso. No se puede hacer eso aquí, muchachos. Oye, oye, oye. Espere un momentico. ¿Tú también vas a ir a bailar? Óyeme, pero me vas a ir preso. Sí, yo aprecio. Jugo, voy acá. Ay, Dios mío. Explícame esto. Oficial, oficial. Esto me lo dio él a mí para que yo lo vendiera. Pero eso está muy caro. No me puedo buscar nada, mi hermano, coño. Dame algo más bajito. Esto no es mío. Oficial. Oficial, mire. Oficial, ese es él. Oficial, aprecio tú, aprecio tú, aprecio tú. Y Tarsi también me aprecio. Un momento, oficial. ¿Quién tiene las pastillas en la mano? Bueno, la tiene él. Entonces... Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Coge ahí. Ese tipo, tú eras ahora. Vamos a caer de atrás. Espérate, espérate. Pa' dónde van ustedes. Pa' dónde tú vayas. Pa' dónde tú vayas, mami, dale. Y tú con las pastillas. Dale. Dale, chica. Maneja con el parol. No tengo ni secha, pero tengo el parol. Dale, maneja.